Música Yo soy Alejandro Cuesta Frías, origundo de acá de Fonseca, en la zona aquí de Potrarito. Preocupado por la gran sequía que azota esta zona de La Guajira, aproveché la estancia que hay aquí del kiosco digital, me metí a investigar y dentro de la investigación encontré una planta milagrosa que le llaman, que es la moringa. La moringa, que es un alimento que contiene un 20% de proteína, dije que esto me ayudaría a resolver el problema de mis animales y comencé a investigar hasta que planteé unas matas, ahí las llevo, las matas, con la finalidad de que cuando el verano me ataque más, poder suplir la necesidad de los animales con este alimento. Bueno, yo le agradezco al kiosco digital de haber llegado aquí a esta zona, porque nos ha llenado de mucha alegría y de mucha satisfacción, porque tenemos la tecnología a la mano. Muchas gracias, Kiosco Digital, muchas gracias, o sea, le agradezco mucho por eso. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.